La falta de cortesía entre conductores provoca accidentes a diario, esta vez le tocó sufrir las consecuencias a un motociclista y su acompañante, tras impactar en el costado izquierdo de un autobús. El motociclista viajaba en su preferencia cuando el conductor no respetó la señal de alto, sin darse cuenta de su presencia. La policía nacional se presentó al lugar a realizar las respectivas investigaciones del hecho y así poder dar con el responsable del incidente, informó en Crónica TN8 Julio César Payán.